Esto no es así, Nicolás, por favor. Contento, nervioso, muy contento y muy nervioso, de verdad, sí, pero alegre, 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 viviendo, y a veces te lo juro, me levanto y digo, a ver Adriano, dígame a ver si estoy soñando, o si estamos soñando todo lo que estamos viviendo, porque mi hijo lo vive junto conmigo, mi familia lo vive junto conmigo, o sea, llamar a mi mamá a decirle, mamá, estoy en la aventurera, mi mamá casi se desmaya, ¿no? No, sí, sí, imaginar, su hijo, hace un año estábamos viendo cómo hacíamos para apagar la luz de la casa, para apagar la escuela, y hoy estoy en la aventurera y yendo en la recta final de una novela en el Canal de las Estrellas. ¿Cómo te estás preparando con esta puesta de escena? Para las dos, una gran responsabilidad, siempre tuve mucho miedo del teatro, mucho miedo a las críticas, porque cuando en Perú me ofrecían teatro, siempre tuve miedo a las críticas que iban a tener sobre mí, hoy, gracias a Dios, me siento cobijado por un gran elenco, por una persona como el señor Juan Osorio, que creo que ha sabido sacar, y cada vez saca lo mejor de mí, entonces, la preparación, gracias a Dios, yo me incorporo un mes después, me estoy llevando todo a Colombia, yo viajo mañana, hay baile, hay un baile, ahí es donde voy a, acuérdate que esto es distinto, los trazos que hay en el teatro son distintos, los textos son con mucho movimiento, entonces, me están sacando de mi zona de confort, que es la televisión, pero eso es lo rico, ¿no? Lo bonito, salir de la zona de confort y experimentar cosas nuevas, las tablas para mí es nuevo, pero muy emocionado, y mi primera vez en teatro, siendo aventurero, un homenaje de Carmen Salinas, o sea, para mí, de verdad, es un sueño. ¿Y se lo vi con la gente de la tabla? No, no, nunca, pero sí, sí, siempre fui fan de ella, lo digo, nunca me voy a olvidar de verla, pues, actuando de costo a Denzel Washington, imagínate, o sea, eso para mí es icónico, en el hombre, hombre en llamas, me acuerdo que la vi en el cine en Argentina, y yo me acuerdo, pues, que veía de chiquito las novelas, y la veía, entonces, de ahí a verla en Hollywood, dices, guau, ¿no? O sea, mira, mira el gran paso que ha dado, y aparte, yo creo que para nosotros, bueno, ella sí, acá, ¿no? Ella sí, acá, o sea, cuando una persona, el talento trasciende, creo que siempre va a estar entre todos nosotros, y creo que es una fiel representante del talento mexicano. Oye, Nicolás, inevitable, pero... Sí, 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 ya me escribió, ya me escribió, me mandó un mensaje hoy día, ya cuando vi que agarró el celular, y que vi Wendy en un en vivo, dije, ya está bien, dije, ya, ya está bien, mira, cuando Wendy agarra un celular, dije, ya está, ya está en óptimas condiciones, ya dije, ella no vio ese celular, así que está viva. Que fue niño o niña. Sí, no, lo voy a preguntar, a ver, lo voy a preguntar, y vamos a ver, si sale con ojos bien claros, es otra persona que vive conmigo. ¡Ah! Sí, pero todos los que la regañaban, perdón. Sí, la regañé. Para que se cuide, porque... La regañé, la regañé, y creo que puso el mensaje, le iba a decir, ¿sabes qué pasa? Que a veces no pensamos en la salud, yo, por ejemplo, yo soy, me vuelvo loco si no tengo un seguro de salud, si yo y mi familia no tenemos un seguro, mi familia y yo, perdón, mi familia y yo no tenemos un seguro de salud. Entonces yo le decía, Wendy, andaste a ver, andaste a ver, yo ya tuve eso, y justo me dio en la televisión también, yo venía el 2012, y al final fue apendicitis, me dijeron, felizmente llegaste a tiempo, entonces le decía, Wendy, andaste a ver, por favor, andaste a ver, y le mandaba, carajo, andaste a ver, gracias a Dios. Bueno, ya salió de esto, está bien, siempre lo digo, por más minúsculo que sea, una operación quirúrgica siempre trae un riesgo, entonces, gracias a Dios, ya está bien, y bueno, hay Wendy para rato. ¿Y ella para llegar al altar ahora sí? ¿Con quién? ¿Yo? No, 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 es su sueño todavía, pero no, Wendy es mi hermana, ella lo sabe, Wendy y yo nos contamos todas nuestras cosas, Wendy sabe las mujeres que me gustan, yo sé los chicos con que ella está, nos contamos todo, y la verdad que he hecho una muy bonita amistad, y la verdad que es una persona que me ayuda muchísimo, y nos ayudamos entre los dos, es una mujer espectacular, con una humildad que muy poca gente tiene, si ustedes supieran lo que gana Wendy y la humildad que tiene, es impresionante. Oye, Nicolás, también lo voy a decir, ¿cómo lo apoyas a Jorge? ¿Cómo se contó estos chiles que han salido de... Ay, ves, me atoré. Ahora sí necesitaba agua. Es... ¿Cómo lo apoyo? Mira, Jorge lo conocí hace muchos años en Guerreros, el 2020, si no me equivoco, siempre para mí fue una gran persona, fue una gran, gran persona, fue una persona muy humilde, sé que tiene mal a su mamá, hablé con él, le pregunté si era verdad lo que estaba saliendo, él me dijo que no, vuelvo a decir, yo no puedo poner las manos al fuego por alguien, pero creo que cuando alguien... Y se lo dije, si tú estás mintiendo, tarde o temprano, la mentira tiene patas cortas, le dije, es mejor consejo de amigo, di la verdad, si de repente te equivocaste, también es de una persona íntegra, pedir perdón, porque pedir perdón, creo que no te hace menos, al contrario, entonces me dijo que no, yo le creo, yo soy totalmente honesto, le creo, él me dijo que sí, hablaba, pero como una persona normal, no tiene nada, que no había hecho nada malo, entonces yo hasta ese momento le creo, creo que Fedeca y él están enfocados en carreras totalmente distintas, creo que a Jorge se le ha abierto la oportunidad de nuevo, de ir a un programa, y de demostrar de lo que es capaz, la casa la verdad, a él no le fue bien, yo se lo dije, que ser honestos, creo que no le fue muy bien, pero creo que tiene la oportunidad de nuevo, son esas oportunidades que Dios y la Virgen nos da, y yo creo que se lo dije, amigo, abraza esta oportunidad que te está dando, agárrala con mucha fuerza, y de aquí para adelante, y de aquí para adelante eres muy bueno en lo que haces, y dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.